¡Seguimos arrollando! ¡Seguimos conquistando el Perú entero! ¡Pobreón, Tigre, Puma! ¡El popular Chacatá! ¡Chagan, Chino de Canas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, saltando, 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 saltando! ¡Qué bonita canción! ¡Cómo me bailo, como me gozo! ¡Che, almidia, serás baila! ¡Che, almidia, serás baila! ¡Jan, chan, chan, cura, fosca! ¡Jan, chan, pesada, capú! ¡Rataña, cua, cura, fosca! ¡Rataña, pesada, capú! ¡Che, cuñera, serás baila! ¡Che, cuñera, serás baila! ¡Rataña, pesada, capú! ¡Gocucha, pesada, capú! ¡Rataña, pesada, capú! ¡Cucucha, cujurapusca! ¡Eso! ¡Gocucha, callá! ¡Era, patau! ¡Gocucha, callá! ¡Gocucha, cañá! ¡Gocucha, pesada, pútusca! ¡Pructua, allá, turpure apú! ¡Gocucha, pesada, pú, ah! ¡Goc quará,otte, pú, ah! ¡Que saude, que saude! ¡Gocucha, cañá! ¡Bocucha, pesada, puzca! ¡Gocucha, pesada, puzca! ¡Eso! 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 Saltado, 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 saltado Palmas arriba, palmas arriba ¡Que rico, que rico! ¡Eso! ¡Salud! 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 ¡Y que viva los Hanzuas! ¡Salud! 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 Dígale un vas, guajasi, saracha manda, guajasi Así es, así es, chaco, pupitú, guajasi Pero es chamanta, guajasi Solo por ella, por ella Chael, ayaz, no papá, guava, chamanta, guajasi ¿Tú también? Chael, ayaz, no papá, guava, chamanta, guajasi Igualito yo también, caramba, barrios Y ahora, vamos a bailar, vamos a gozar Muévete, muévete Eso, así, así, así ¡Qué manera de gozar, qué manera de bailar!